Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que habéis seguido el vídeo anterior y hoy vamos a hablar otra vez de la crisis migratoria en Canarias. Os daba las gracias a los mil y picos visualizaciones porque últimamente tenía los vídeos en 40 y tantas, 42, 54, 82 visualizaciones porque me tiene YouTube desmonetizado el canal y mis vídeos no llegan ni a los suscriptores, o sea, no llega el avance o el aviso. José Luis Escriba acaba de decir en todos los medios de comunicación, rueda de prensa, el ministro que ya ha abierto, está habilitando 7.000 y pico plazas en un sitio, un campamento de otras 7.000 y pico plazas para los inmigrantes ilegales que vienen saltándose las fronteras y burlando. O sea, tenemos el DIMAX, Domingo, por ejemplo, control de fronteras, que oye, tú vienes por un aeropuerto y te miran las maletas, ¿no? O sea, tú eres ciudadano español o ciudadano boliviano, vienes por el aeropuerto y te veis registrando. Y sin embargo vienes en patera y no. Hay gente que viene por el aeropuerto y como incumplas algo no te dejan entrar y sin embargo vienes en patera y ya sea a Canarias o a, yo que sé, a la península o a Ceuta y Melilla y entras. Y luego se planteaban que por qué piden luego el pasaporte la policía, porque había unos inmigrantes de Marruecos ilegales, de estos que estaban en Argueneguin, que querían ir a Huelva en el ferry. Y se quejaban algunos de que al resto de los ciudadanos de la Unión Europea, pero que no les pedían pasaporte. A ver, pero estos no son ciudadanos de la Unión Europea y no son legales. Si tú no tienes carné, no te dejan... Bueno, a mí me piden el carné para todos los sitios. De hecho, el otro día me ha caducado en una cuenta bancaria y tienes que mandar la renovación del DNI. Pero bueno, si eres inmigrante, parece ser que puedes tener todos los derechos del mundo y no tener obligación y deber ninguno. O sea, tú entras por Barajas, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y te registran la maleta, te piden el pasaporte. Si no cumplen la ley, te largas. Tú entras por Canarias en patera ilegal o te saltas la valla, oye, hay que ser humanitarios. Me decía Jesús Cristo Rey. Fíjate, hasta Jesucristo. Me responden comentarios en Facebook, no, en YouTube. Hay gente que se apropia de nombres, menudo snicks. Por no dar la cara, bueno, me amenazaba con pegarme unas hostias. Que tenía una buena hostia, decía yo. Esta gente que usurpa el nombre o la identidad de Jesucristo. Tiene que cojones la cosa. Y que me había que pegarme con unas hostias, me imagino que por el vídeo de Canarias. A ver, yo puedo decir, o podría decir, lo que todo el mundo quiere escuchar, o puedo decir lo que nadie quiere escuchar. Bueno, lo han escuchado mil y pico personas. Lo que nadie se atreva a decir, o está mal visto a decirlo, pero que mucha gente comparte. A ver, todo el mundo somos muy buenas personas y muy humanitarios. El otro día, mira, los 200 estos que movieron del norte al sur de la isla y volvieron a llevar al puerto, la gente, no sé si era la Palma de Gran Canaria, les bajó bocadillos. Vale. Yo también puedo dar de comer a alguien un momento, una cosa puntual. El problema es que no podemos tener campamentos de refugiados en España, cuando no son refugiados. Y, bueno, si España fuese, yo que sé, un país rico, que no lo es ni Estados Unidos, y tuviéramos, toda la gente que vivimos aquí, viviríamos 100%, vamos, bien. O sea, todos los que me escucháis, llegásemos bien a fin de mes, pues igual, si nos salís el dinero por las orejas, podríamos admitir más, más, más a gente y darles de comer gratis. Pero, claro, tú puedes darle a alguien que pasa por la calle un bocadillo un día, pero no puedes mantener a 2.000 personas toda su vida. Y si aquí hay 3 millones, 5 millones, la gente que sea, que estaba y que habrá, a raíz de la hostelería que está cerrando un montón de negocios, con lo del COVID, la restauración y pequeños negocios también, pues estamos cerrando autónomos, gente de aquí que estaba trabajando y cotizando a la Seguridad Social, pues ya no encuentran trabajo y han cerrado su negocio, ¿no? Pues estamos aumentando la cola del paro, gente. O sea, si ya nos faltaban... A ver, cuando está la gente en paro, es que nos faltan empleos, puestos de trabajo para esa gente. Cuando te faltan puestos de trabajo, no puedes admitir a nadie de fuera porque no va a poder trabajar. Es que esto es muy lógico. La gente de izquierdas parece ser que no lo quiere entender y te llama enseguida facha, fascista, mala persona, incluso te amenaza con matarte como este señor o pegarme unas hostias. ¡Qué menuda hostia que tengo! Vale. Muy bien, tú les acoges. ¿Te imaginas a alguien, a esta gente de Canarias, los habitantes de Canarias, teniendo que admitir a ellos en su piso pues un inmigrante, ilegal cada uno, pues en cada familia, en cada casa, en cada hogar de Canarias, pues ala, porque ha venido alguien, le vamos a dar casa y comida gratis. ¿Cuánta gente daría casa y comida gratis a una de estas personas que ha venido? Que aparte no sabemos si les habrán hecho pecerras a todos, ¿no? Para comprobar que no traen el coronavirus. Están hacinados en un puerto. Pero es que me da igual a mí que están hacinados en un puerto que en un campamento que les vaya a trasladar el gobierno. Bueno, Canarias estaba que reventaba. La de Coalición Canaria decía, claro, la crisis migratoria. Pero claro, si les traemos a la península igual. O sea, la península es más grande, pero aquí van a estar igual que en Canarias. No hay trabajo en Canarias y no hay trabajo en la península. Estamos diciendo que estamos 3 a 5 millones de personas españolas en paro. O sea, que si no hay trabajo para 3 millones de personas que ya habrán subido ya y se acercarán a los 5 en nada. Cuando sepamos las nuevas estadísticas de todos los negocios de hostelería y pequeños negocios autónomos que han cerrado, pues ya veréis cómo se acerca la lista del paro a los 5 millones de personas. Pues si no hay trabajo para los de aquí, no hay trabajo para los de fuera. Entonces, ¿a qué van a venir la gente que le vamos a dar de comer gratis durante toda su vida? Claro, tú no puedes mantener a todo el mundo gratis. Vamos, no se mantienen a los de aquí. Mira, vi el otro día en Facebook dos mendigos españoles durmiendo al raso en la calle al aire libre tapados con una manta y unos cartones. ¿Cuánta gente ha visto mendigos en su ciudad? Es que esto es algo de toda la vida y que sean inmigrantes marroquíes no significa que sean mejores o que haya que tratarlos mejor que los de aquí. Habría que tratar a todo el mundo igual y si no hay para tratar porque no se ha tratado a la gente de aquí no se puede mantener dar de comer gratis a 7.000 personas o 14.000 en dos campamentos y me da igual que estén en la península o en las islas canarias. Los inmigrantes van a ser inmigrantes y no van a tener para trabajar. Y os acordáis a todos que nos han recortado en sanidad. No sé si os acordáis. Igual esta gente que me echa a mí en cara que yo soy mala persona y que haya que darme un par de hostias no ha tenido un pariente o un familiar que se le ha muerto por COVID. Acordaros de aquella mujer en un hospital de Madrid que no había UCI y dejaron morir como un perro a su marido. ¿Cuánta gente estuvo tirada como perros a los pasillos sin mantener un metro siquiera porque no había sitio para la gente de aquí? No puedes decir vamos a atender ahora a 7.000 personas más que vienen de Marruecos que porque vienen de Marruecos no sé porque les ha echado el rey de Marruecos de allí yo qué sé que les dé el rey de Marruecos de comer que al rey de Marruecos no le falta dinero. O sea Marruecos es un país grande y con recursos. Que se queden los recursos una persona llamada rey pues no quiere decir que no haya recursos. O sea está muy bien yo me quedo con todo el dinero de España y que mis ciudadanos emigren a América ¿no? Bueno pues no quiero hacer el vídeo más largo la crisis de la inmigración está ahí y es un problema que no lo podemos poner parches y no puedes admitir que la gente venga y toda la gente que viene toda la gente que está en España ilegal se le tendría que repatriar a su país. Ya. Es que no se puede almacenar a dos mil personas en un puerto ni almacenar a esas personas en campamentos y hay que darles libertad para andar ¿qué? mendigando o robando en las islas o en la península porque ¿a qué se van a dedicar esta gente? Que sí que vamos a ver yo estoy a favor de la inmigración tú vienes a España fue a Argentina ¿vale? Fuiste a trabajar y si hay trabajo y hay sitio y hay dinero y hay territorio y hay cosas se puede mover la gente pero no puedes admitir en un país de Europa donde hay paro de donde la gente está pasando hambre y necesidad pasaba en Grecia pasaba en Italia que tampoco está muy bien o sea tenemos todos nuestros problemas no puedes ser buenista con toda esta gente porque tenemos que costear los problemas que tenemos aquí que mira que está Sánchez pidiendo los 140 millones de la Unión Europea a marchas forzadas porque no tiene para pagar no ha tenido para pagar los ERTE no tuvo para comprar EPIs no ha habido para UCIs no ha habido para mascarillas cuando en la primera oleada ¿no? o sea no ha habido y a raíz de que no ha habido hemos muerto y puedes hacer una obra de caridad pero darle un bocadillo a un inmigrante no va a solucionar el problema de la vida de ese inmigrante ese inmigrante igual estaba muy bien donde estaba en su país y seguro que tenía muchas más oportunidades laborales en su país que en España y si viene a España engañado lo que no puedes es decir que que España les va a coger con los brazos abiertos porque somos muy buenas personas sí en el fondo somos todo el mundo buenas personas pero no puedes acoger ni dar de comer gratis a nadie a tus hijos mandales a un colegio al comedor escolar y te cobran por el comedor escolar o sea tú, yo todo el mundo estamos pagando menos los inmigrantes ilegales que les dan cama y comida techo gratis lo cual es no es que tenga yo una pedrada ni estoy planteando cosas muy lógicas que hoy yo soy ya facha a ver yo he sido de izquierdas yo he votado a Podemos he votado al PSOE y he sido candidato de Izquierda Unida que ahora vote a Vox no me hace facha yo voto a Vox por su política y sus ideas porque las que tiene Pedro Sánchez la verdad no tendría que votarle a nadie el PSOE pero bueno a ver los haylos hay tontos por todos los lados y a gente pues oye que votarán a alguien que apoye que le hayan pegado un tiro en la nuca a su compañero concejal pero bueno oye de absurdos está lleno el país y el mundo también votaron a Hitler hubo gente que votó a Hitler y creo que Maduro y Chávez han salido de elecciones bueno falsas ya las últimas retocadas o vete a saber bueno que si la crisis migratoria está aquí y y por ampliar campamentos y construir los campamentos vas a tener gente viviendo en los campamentos y las ONGs critican las devoluciones en Galaliente porque claro si lo que tenía que hacer el gobierno es dar cero euros a todas las ONGs las ONGs que hicieran su labor humanitaria con sus fondos y entonces pues igual no había tantas ONGs porque claro hay gente que vive a raíz de la ONG y esto está mal decirlo porque es políticamente incorrecto pero es cierto hay gente que es presidente de la ONG y vive como un rey porque los presidentes de las ONGs cobran sueldo de la ONG estaría bien saber cuánto dinero se queda en sueldos y cuánto dinero se destina a estas labores humanitarias y política de inmigración o sea yo si en España hay trabajo que vengan la gente con contrato de trabajo mi tía abuela marchó a Inglaterra a trabajar en la época de Franco a limpiar casas pero iba ya con contrato de trabajo desde España que si aquí el agricultor necesita para recoger fruta o fresas vale se llama a gente de donde sea de África me da igual que sean de África que sean de Eslovaquia se viene con contrato de trabajo lo que no podemos es abrir las puertas a gente que viene sin nada y no tiene nada y no va a tener nada y no podemos mantener a toda esa gente que no tiene nada y darles de comer gratis mientras encima estamos recortando a la gente de aquí que no tiene nada porque todo lo que tenemos es algo que pagamos entre todos esto no lo entiende la gente piensa que el gobierno ay da no no a ver el gobierno da quitándotelo a ti de tus impuestos o sea que si si hay 7.000 inmigrantes tú pagas un 16% de IVA si hay 150.000 igual tienes que pagar el 21% luego nos quejamos ahí de que no suben el IVA no suben el IVA para pagar los impuestos para mantener todas estas ONGs si el gobierno paga a las ONGs subvenciones no suben el IVA para mantener todas estas organizaciones sociales y todos estas claro porque los CETIS los campamentos y todo esto hay que pagarlo si la gente que tanto critica esto supiera que le quitan a ellos de su bolsillo dinero para mantener estas cosas y que igual han recortado en sanidad y que su abuelo ha muerto por no tener una cama en el hospital porque han cerrado camas y han cerrado hospitales porque hay un incremento del gasto social y como no se lo quitan de coches oficiales ni de sueldos los ministros que tenemos decenas de ministerios que nos sobran ¿no? pues lo quitan de otros lugares y claro nos lo quitan a la gente más pobre bueno está muy bien ser todo el mundo somos un ministerio nadie de derechas es mala persona y por poner patrulleras en la frontera y que y no permitir que nadie entre en territorio español como a ningún español le permitirían entrar a otro país ilegalmente toda la gente de izquierdas que vaya que esté a favor de la inmigración ilegal que vayan mañana a cualquier país del mundo sin pasaporte y quieran entrar a ver cómo lo reciben o incluso pues alguno que tenga en España en su provincia una base militar de Estados Unidos en su territorio que es español que intente saltar la valla de la base militar igual le pegan unos tiros eh y ay es que a los que saltan la valla hay que ser buenistas mira devoluciones en caliente tú eres de Marruecos o de Francia o de Inglaterra o de donde seas o de Buenos Aires quieres ir a un país entras por la frontera cumpliendo las leyes que vas a hacer algo ilegal pues eres ilegal no podemos permitir que lo ilegal sea correcto porque entonces tendremos el efecto llamada muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias